Después de una catástrofe como lo fue la Primera Guerra Mundial, la sociedad trató de olvidar el trago amargo de la Gran Guerra, y es en la década de los llamados felices años 20 que se consideró de gran prosperidad económica que se lleva a cabo la Exposición Internacional de Artes Decorativas e Industriales Modernas en 1925 en París, donde se presentaron las bases de un nuevo estilo que estaba en protesta contra el sentimiento de austeridad dejado por la guerra, inspirado en el uso de formas geométricas que incluían cuadrados, círculos, triángulos y rectángulos, así como el uso del zigzag, que imitaba los rayos solares como símbolo de prosperidad o el agua en movimiento, el uso de colores llamativos y el enmarcado de entradas y ventanas. Estaba alimentado por los descubrimientos de zigurats de la antigua Mesopotamia y otras construcciones de las culturas antiguas, buscaba dar la sensación de progreso con el uso de materiales industriales y el uso de elementos decorativos extravagantes y lujosos, haciendo uso de tipografías sans serif muy características. Este estilo sería denominado Art Deco, que toma su nombre de la exposición de Arts Decoratives o Artes Decorativas. Al final del video te dejo un enlace que ilustre el contexto de la aparición de este estilo. Bienvenidas y bienvenidos, en breve, viaja y aprende sobre el Art Deco en la colonia Condesa de la Ciudad de México. Es un estilo que se extendió globalmente y la Ciudad de México no fue la excepción. Aquí tuvo su auge entre 1925 a 1940 principalmente. Fue un estilo posrevolucionario en un tiempo con un gran sentir nacionalista del arte mexicano. Un ejemplo es que encajaba muy bien con las formas prehispánicas, como lo podemos observar en el interior del Palacio de Bellas Artes o en el edificio La Nacional, cuyo diseño estuvo inspirado en el Templo Mayor de Tenochtitlán y que fuera el primer rascacielos del siglo XX. Se extendió a los monumentos, como es el caso del Monumento a la Revolución, a edificios gubernamentales, como la antigua Estación de Bomberos o el Edificio de la Lotería Nacional conocido como el Edificio del Moro y abarcó hasta lo deportivo, como es el caso del Frontón México. Las colonias más representativas de este estilo en la Ciudad de México son la Tabacalera, de la cual hay un vídeo en el canal que si no has visto y es de tu interés te dejo el enlace al final de este vídeo y en la descripción. Y la otra colonia que destacó por representar fuertemente este movimiento fue la Hipódromo Condesa, de la que hablaremos a continuación. Edificio Piccadilly, fue obra del arquitecto Ernesto Buenrostro, que data de 1930, consta de tres pisos y seis departamentos con su fachada simétrica y dos líneas verticales con relieves geométricos, además elementos vegetales que decoran la parte alta del edificio. Plaza Popocatépetl, fue obra del arquitecto José Gómez Echeverría y fue realizada en 1926, popularmente se le conoce como la Bomba, está hecha con concreto armado y consta de una cúpula con un orificio para permitir la entrada de luz solar, sostenida por cuatro columnas y con decoración en azulejos. Edificio Tehuacán, realizado en 1931 con autoría de Ernesto Ignacio Buenrostro, posee el nombre del edificio en la marquesina de concreto que tiene un ligero abocinamiento y un arco ochavado y con cuerpos equilibrados. Edificio San Martín, este edificio fue obra de Ernesto Buenrostro y fue terminado en 1931, fue vendido por centenarios de oro, tuvo una restauración en 1998, destaca su fachada con simetría perfecta, con una serie de remetimientos que tienen la finalidad de dar movimiento a la fachada. Está decorada con molduras con relieves vegetales fabricados en concreto y lámparas propias del estilo, así como la tipografía que indica el nombre del edificio. Foro Lindbergh, en el actual Parque México fue construido en 1927 por Leonardo Noriega y Javier Stavoli un teatro al aire libre, cuyo nombre estuvo dedicado a Charles Lindbergh, tiene una pérgola cubierta de bugambilias y el escenario está enmarcado por cinco grandes columnas de concreto donde se presentan diversas actividades. Tuvo una restauración entre 2014 y 2015, en su entrada se encuentra una fuente con una mujer desnuda abrazando dos cántaros de los que caen los chorros de agua. Unido a la creación de este foro se agregó una columna reloj radio, con bancas, patrocinado por la General Electric. El radio actualmente ya no opera y las bancas iluminarias han desaparecido, ahora esta columna forma parte de una fuente. Estas son algunas de las edificaciones más representativas de la colonia, así que como elementos característicos tenemos. La simetría, resalta su acceso principal, que por lo regular está en el centro con una gran marquesina. El acceso es remetido a la calle y el vano abocinado con secuencia rítmica o geométrica que acaba rematando con la puerta de acceso. Relieves con motivos geométricos en cualquier lugar de la edificación, por lo regulares en la cresta, la marquesina o las ventanas. Estrías verticales que acentúan la verticalidad del edificio. Líneas rectas en ventanas de 4, 6 u 8 lados pero nunca curvas. El nombre del edificio y la placa autoral. Este recorrido Art Deco lo puedes aprovechar para también visitar los demás espacios y opciones que esta bella colonia ofrece al visitante. Como probar alguno de sus cafés, bares o restaurantes con cocina nacional e internacional. O solo pasear, ya que la colonia Hicódromo Condesa cuenta con amplias avenidas enjardinadas donde destaca la avenida Amsterdam, que tiene un camellón arbolado en forma elíptica. Es un circuito para una tranquila caminata o ejercitarte. Además está generosamente dotada de áreas verdes con plazas y parques, como lo es el Parque México y el Parque España. Suscríbete al canal para estar al tanto de información turística, histórica y artística como apoyo para tus viajes y forma parte de esta comunidad de viajeras y viajeros. Yo me despido hasta la próxima. En breve, viaja y aprende.